Libertador de la ciudad de Maracaibo, lugar donde se está desarrollando una protesta por parte de los obreros de la Universidad de Zulia. Vamos a conversar en este momento con Nelio Melián, Secretario General del Sindicato, que nos comenta el motivo de este segundo día de protesta. Sí, buenos días ante todo, buenos días a toda la colectividad y a quien nos escuche y nos vea. Sí, hoy es el segundo día de protesta y queremos hacer entender al gobierno que no va a ser el segundo día, que este es uno de los tantos que vamos a protestar, porque ya nosotros estamos cansados de tener un salario que no nos alcanza. Ya nosotros estamos cansados de cuando llegamos a la casa y nuestros hijos nos piden comida y no tenemos cómo darle. Eso, eso duele, señores del gobierno, eso duele cuando a nosotros nos dice un nieto, nos dice un hijo que quiere comer y nosotros no tenemos cómo darle. Cuando nosotros ahorita prácticamente estamos coteando el gasto a la Universidad de Zulia, porque nosotros nos ganamos ni siquiera para pagar los pasajes. En una ciudad donde ni siquiera transporte hay, tenemos que venir arreguindados o ahorita estamos trabajando nosotros, venimos porque agarramos cuatro buses como ese que tenemos allí y lo emparapetamos para que nos sirva de un transporte, para que nos puedan llevar y nos puedan traer. Le queremos hacer entender al gobierno que no somos nosotros quienes se equivocaron, quienes se equivocaron fueron ellos, porque ellos se sentaron en una mesa de negociaciones con nosotros y nosotros lo que queremos es que nos cumplan, que nos cumplan. ¿Cuánto gana un trabajador de la Universidad de Zulia? En la actualidad gana 4.500 bolívares. Supuestamente se aumentó el salario a 18.000, pero es que nosotros tenemos la cláusula número 22 que se firmó en la normativa laboral reciente, la cual le dieron una patada, porque es la palabra, donde dice que nosotros debemos ganar el 1.5 salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro salario debe estar alrededor de los 25.000 y de allí parte a una escala que es del 7% entre grado y grado. Creo que se nos está dando el 1.5, o sea, ¿cómo quiere el gobierno que no le protestemos? Bueno, muchísimas gracias a parte de las entrevistas de las protestantes, manifestantes que se encuentran en este lugar, pues desarrollando precisamente diagonal al cuartel libertador. Ellos representan a cerca de 13.000 trabajadores de la Universidad de Zulia, quienes por segundo día consecutivo están efectuando este tipo de protestas.